No hay plazo que no se venza y la hora de poner fin a sus estudios universitarios llegó para los alumnos de la generación 2014-2018 de las carreras de administración de empresas, derecho, pedagogía y psicología. Por fin, dejarán atrás los días de clases y exámenes en las aulas de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca. Nosotros sentimos, como siempre, satisfechos. Nosotros cumplimos. En mi mensaje siempre digo que nosotros somos formadores. Hace un ratito tuvimos ya a los chicos que son sabatinos y que por alguna causa tienen que presentarse por el trabajo, porque tienen otras ocupaciones. Pero la verdad, se cumplió también el objetivo. El plan de trabajo, el plan de estudios que ellos buscaron se formalizó. Y nosotros, la verdad, tanto los docentes como el área académica, los administrativos, los de servicio, siempre damos todo. Y esta es como el pastel con la cereza. La cereza es ahorita ver a los chicos que ya se terminan, ver a los papás con esa satisfacción. Con la satisfacción de los deberes hechos y un objetivo más alcanzado, los alumnos se apostaron frente a la mesa desde donde la plana directiva de la UGEMEX los miraba, orgullosa por haber formado a quienes ahora serán los profesionistas del mañana, esos de los que Oaxaca tanto necesita en un futuro cercano. Siempre, cada uno de ellos es distinto. Cada uno de ellos tiene sus distintas formas de ver los chicos, la alegría a los papás, hasta la despedida de los chicos es distinta. Entonces, la verdad, que me quedo, me quedo con una satisfacción tremenda de haber cumplido en la formación de los chicos. Uno a uno, los jóvenes desfilaron para recibir el diploma que le da validez a sus estudios, a su esfuerzo y a su trabajo, de mano del rector Francisco Javier Díaz Tapia. Todos los estudiantes recibieron una felicitación y los mejores deseos en este camino que sí, termina, pero que al mismo tiempo da comienzo a otro nuevo. Estamos muy contentos, ¿no? Pero sí, estamos confiados, confiados en que nosotros, lo que se le dio aquí en la institución, les va a servir de por vida y van a seguir escalando, pero como unos grandes profesionistas. El futuro, señaló el rector, les traerá obstáculos día con día, los cuales sabrán librar y de los cuales saldrán avante gracias a las herramientas y conocimientos que la Universidad del Golfo de México les otorgó durante su estancia de cuatro años, a los cuales se les puso broche de oro con esta ceremonia de graduación. Claro, claro. Normalmente nosotros estamos implementando que los chicos tengan la oportunidad de abrirse solos. Tenemos semanas académicas en donde ellos ya hacen su trabajo por sí solos. Nosotros somos los invitados. Ellos invitan, ellos buscan la manera de sus ingresos, de cómo rifas o movimientos que ellos van haciendo y contratan a varios ponentes de distintos lugares. Y la verdad es que cuando nosotros llegamos nos sorprende porque la capacidad que tienen es increíble. Son emprendedores ya de por naturaleza y los vamos dejando. Entonces eso nos da la pauta. Ahora los chicos también van creando, van creando ya su formación, pero con el apoyo del docente. Pero eso significa que también los vamos soltando, vamos soltando, porque ahorita ya es el paso, el paso del profesionista y ya no está el docente. Entonces ahorita solitos se tienen que agarrar y demostrar todo lo que nosotros les enseñamos. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MBM Televisión, Erick Ríos. MBM Televisión, Erick Ríos.